Gracias a todos los que estáis metidos en este proyecto entusiasmante, maravilloso, de apoyo al arte y al talento. Soy Miriam de Azaroca y Trampolín es un trampolín muy importante para canalizar todo el talento que existe. Y un consejito de mi corazón artístico, que el talento no tiene que morirse, que busquéis cualquier canal para que se manifieste, da igual pequeño o grande que sea, pero jamás, jamás tiréis la toalla, porque es la mejor forma de brillar, la creatividad. Suerte.